¡Seguere! Bueno, yo vengo jugando desde hace 24 años más o menos. Comencé a jugar y me apasioné por este deporte. Me parece buena la iniciativa de que hagan torneos por edades. Es importante para no tener tanta diferencia en la competitividad. Y espero, bueno, jugar bien y hacer un buen papel. Entrenamos juntos en el long tenis y esa nos ha parecido una oportunidad bien simpática de ver en qué nivel estamos versus otros jugadores. Como dice Eduardo, luego jugamos en el long tenis, nos conocemos ahí. Nos conocimos en realidad compitiendo. Cada torneo en realidad sirve para que te midas con otros jugadores, otras personas que juegan. Son distintos golpes, cada golpe es distinto. De eso se trata, ¿no? Meterse a campeonatos para seguir mejorando, la constancia, ¿no? Porque esto es un deporte de constancia, ¿no? De seguir estando ahí, practicar, entrenar. Y lo bonito de competir también es eso, pues, ¿no? Saber de qué revanchas, ¿no? En cada partido, cada campeonato. Yo juego desde niño al tenis, pero he empezado y he retomado el entrenamiento disciplinado hace un año. Y a partir de este año he decidido ya empezar a competir. Bueno, el tenis a mí me parece un deporte espectacular. Es un deporte muy físico, muy mental, en el que hay mucho por mejorar. Cada partido que tiene siempre hay muchas oportunidades de mejora. Te puedes conocer mucho. O sea, lo que aprendas en el tenis lo puedes replicar a otras partes también de tu vida, ¿no? Es importante seguir haciendo deporte hasta que uno pueda, ¿no? Y es lo único que te mantiene, yo creo, en forma, la competitividad. Porque te obliga a entrenar, te obliga a fortalecerte, te obliga a mantenerte bien alimentado. Y es la mejor manera de alargar los años de vida deportiva, ¿no? Permaneciendo siempre en competencia. Es aprender, evolucionar, ¿no? Poder identificar mejoras y saber hasta dónde puedo llegar. He escuchado varios comentarios, o sea, de gente que dice, no, no me meto en campeonato porque todavía no he mejorado mi saque o no he mejorado mi revés, ¿no? Pero yo creo que nunca llegamos a perfeccionar un golpe al 100% y yo creo que de eso se trata, ¿no? Estar ahí dando, o sea, seguir compitiendo. Sí, los invito a todos a jugar tenis. Es un deporte muy simpático, conoce mucha gente, divertido. Y claro, ir mejorando día a día para sentirse mejor con uno mismo y para poder campeonar campeonatos como este, ¿no? Y para poder campeonato. Sincronización Andrea Oroz